¿Qué te ayuda a el Tazco? Hay que tirar línea ¡Mira Carlos! Tira Carlos Aquí hay que vivirla este estreño ¿Para qué vivirla el estreño? un último tiro para tirar 300 vamos a ver que hace Alex yo me entraba para decirle que le pasé que humilde yo le escribo después